Son pequeños dos veces. Aquí estoy. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal. Y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en el impacto del nuevo coronavirus en el deporte mundial. Los eventos deportivos no han escapado del impacto de la pandemia del COVID-19. La NBA, la Liga Española, los torneos de tenis masculinos y las grandes ligas son parte de las disciplinas que han sido suspendidas o anuladas hasta nuevo aviso por la propagación de la enfermedad, el nuevo coronavirus que ha derrumbado los mercados financieros y obligado además a los gobiernos a tomar medidas extremas. Ya ha matado a al menos 5.000 personas y ha infectado a más de 120.000. Por eso hoy preguntamos, ¿está de acuerdo con la cancelación de los eventos deportivos por la pandemia del COVID-19? Quiero saludar a nuestros invitados de hoy y precisamente los invito a responder brevemente a esta pregunta para iniciar el debate. Comienzo con Jorge Hernán Peláez, periodista deportivo, presentador de Wingsports. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo también a Andrea que seguro nos está viendo hasta ahora en NTN24. La verdad que desde el deporte hay muchos temas porque tenemos un año con una gran cantidad de eventos que poco a poco se han ido cancelando. Los Juegos Olímpicos, la Copa América, las eliminatorias al Mundial y las ligas locales, las ligas europeas. Todo se ha visto impactado, así que de eso vamos a hablar hoy porque además del impacto deportivo, todavía hay deportistas que no saben qué va a pasar en el resto del año en sus carreras. Bien, voy a saludar también a Fernando Petrocelli, periodista deportivo. ¿De acuerdo o no con que se hayan cancelado los eventos deportivos más importantes en el mundo precisamente por la pandemia del COVID-19? Hola, Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y un placer estar en este espacio. Es un sí rotundo. Es más, creo que se demoró demasiado. Yo no puedo creer cómo se jugó, por ejemplo, el Liverpool Atlético de Madrid a puertas abiertas el miércoles cuando en Europa ya países como Italia, España y Francia habían sido muy afectados. Lo primero es la salud. Lo primero es el bien común. Y es muy absurdo que todavía haya ligas que incluso van a aceptar público este fin de semana. Es un sí rotundo. Jorge Barraza, también nos acompaña, periodista, autor del libro Historia de la Copa Libertadores. Bienvenido. ¿De acuerdo o no con la cancelación de estos eventos deportivos? Gracias, Carlos. Bueno, también un saludo para Fernando, para Andrea, para Jorge Hernán. Completamente de acuerdo. Las previsiones son que pueda haber 60 millones de personas infectadas por el coronavirus en un tiempo prudencial, digamos, de aquí a 60 días. Es una cifra atroz. Estamos ante una epidemia como el mundo no ha vivido nunca, por lo menos el mundo moderno. Es una de las grandes pestes de la historia. Mete mucho miedo. No puedo creer que todavía se hable de que se hace la psiquis de la gente si los medios difunden esto. Así que yo estoy completamente de acuerdo y pienso que todo el fútbol, como todo el deporte, debe estar paralizado. Incluso no jugar, no jugar a puertas cerradas, a nada. Bien, a 5.000 se elevó la cifra de fallecidos en el mundo como resultado del brote del COVID-19, así lo aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud. Destacó que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia en momentos en que España declaró estado de alerta y a Italia se mantiene en cuarentena ante el número de, el aumento en este caso, el del número de casos y muertos precisamente por el virus. Además, anunció el lanzamiento del Fondo de Respuesta Solidaria, en el que cualquier persona podrá hacer donaciones para apoyar en la respuesta a la crisis. 5.000 personas han perdido sus vidas. Es un hito trágico. Europa ahora se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y fallecimientos que el resto del mundo combinado, aparte de China. Más casos están siendo reportados cada día de lo que se reportó en China en el momento más alto de la epidemia. La Organización Mundial de la Salud está lanzando hoy el Fondo de Solidaridad de Respuesta del COVID-19 para permitir a los individuos y organizaciones contribuir financieramente. Hasta ahora le habíamos dado este trabajo a los gobiernos que estaban apoyando la respuesta. agradecemos a todos esos países que han apoyado a la OMS y la estrategia que hemos tenido en esta respuesta, en este plan de respuesta. La pandemia por el COVID-19 ha ocasionado crisis en los mercados bursátiles de suspensión, además de clases en el tema escolar, vuelos, eventos masivos y el decreto de emergencia y alerta sanitaria en el mundo también impacta el deporte, ya lo decíamos. Algunos eventos fueron aplazados y otros se celebrarán a puerta cerrada. En el atletismo, por ejemplo, el Maratón de París, pautado para el 5 de abril, fue aplazado al 18 de octubre. Los mundiales bajo techo en China fueron aplazados para 2021. La NBA y la Federación Internacional de Baloncesto suspendieron sus actividades hasta nueva orden luego de que el pivot francés de Utah, Rudy Govert, diera positivo en la prueba del COVID-19. Y así seguimos viendo noticias y hacemos un recuento, por supuesto, de lo que ha impactado el coronavirus en el mundo del deporte. En Europa se tomó la misma decisión con la suspensión de todas las copas, excepto la Bundesliga alemana que se disputará al completo a puerta cerrada, mientras que la UEFA anunció este viernes que todos los partidos de sus competiciones previstos para la próxima semana quedan suspendidos. No se jugará ni la Champions ni la Europa League. También la Di Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol y los presidentes de los clubes colombianos decidieron parar el fútbol temporalmente luego de las medidas que fueron anunciadas, medidas de seguridad, anunciadas en este caso por el gobierno del presidente Iván Duque para evitar más contagios por el coronavirus en el país. Primero se había dicho que se jugarían estos partidos a puerta cerrada. Fue una decisión más de los clubes de decidir qué mejor parar el evento como tal. Bien, y por supuesto la pregunta con la que iniciamos este programa el día de hoy de Zoom a la Noticia era pues si está o no la gente, el fanático, los especialistas, las autoridades de acuerdo en cancelar torneos, competencias mundiales, internacionales, por supuesto deportivas en el mundo a raíz del coronavirus. Ya escuchábamos la opinión de nuestros invitados. Ahora, la otra pregunta es, ¿lo hicieron a tiempo? Comienzo con Jorge Hernán Peláez. Carlos, hay que analizar el tema desde varias aristas y le voy a hablar para caso de nosotros, del fútbol colombiano, el canal en el que yo trabajo transmite los partidos en exclusiva para todo el país y tenemos en este momento pues una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Este fin de semana no hay fútbol y ya la Di Mayor ha dicho que no hay torneo ni liga colombiana por el momento hasta que no haya una evaluación y no poder definitivamente darle la opción a los hinchas que vuelvan a los estadios. Lo que me parece muy raro es que el presidente del país, Iván Duque, en una locución que además transmitimos en nuestro canal en vivo, ayer en la mañana dijo que sí va a haber partidos a puerta cerrada con transmisión, o sea, refiriéndose a Win. Pero luego la Di Mayor, digamos que los presidentes de los equipos se reúnen, pareciera ser como que no hubieran oído al presidente Duque y por su lado dicen no, vamos a parar el torneo. Me parece extraño encontrar personas que vayan en contravía de las ideas de un presidente de un país, pero aquí en Colombia pasa ese tipo de cosas. Pero al final es lo que decía Jorge y un saludo para él desde acá hasta Argentina y coincido con el 100%. Esto es de sentido común, es de criterio. No podemos estar pensando en pérdidas económicas o en que mi empresa cayó. Pero todos vamos a perder aquí, todos, empleados, contratistas, empresas, proveedores. Y si todos vamos a perder es por un bien común y es la salud de todos nosotros. Así que me parece que ese es como el racional. Primero la salud, incluyendo la de los deportistas. Es que hubo jugadores ayer que hablaban y decían a puerta cerrada no nos sirve porque nos podemos contagiar como les pasó a cuatro equipos en el Reino Unido y a los de la Juventus en Italia. Los jugadores también tienen contacto y especialmente el fútbol que es un deporte de alto choque. Fernando Petrocelli, ¿lo hicieron a tiempo o no? Yo creo que no tomaron dimensión de la gravedad del coronavirus porque hace dos semanas se jugaba el Madrid-Barcelona ante 80 mil personas y en China ya había muchísimos casos. Creo que Sudamérica tiene la ventaja de ya ver los casos de Europa y tratar de atajarlos a tiempo. O sea, no se puede creer que hasta ayer se hablaba de que el fútbol argentino se iba a jugar este fin de semana, de que el miércoles se esperaba que ya se suspendió, gracias a Dios, porque imperó el sentido común, por suerte, que habían 17 mil hinchas de boca que iban a viajar a Mendoza para acompañar a su equipo en el inicio de la Copa de la Superliga. Yo estoy de acuerdo con Jorge y con Hernán, todos vamos a perder. Yo tenía previsto, por ejemplo, mi viaje para Barranquilla en 10 días para cubrir la eliminatoria y la ilusión de ver a la selección vino tinto, pero creo que el deporte pasa a un segundo plano. ¿El show debe continuar? No, en este caso no. El show no debe continuar. Por eso me parece un poco tajante las declaraciones de los miembros de la alta directiva del Comité Olímpico diciendo que los Juegos Olímpicos no se van a postregar por nada del mundo. Me parece hasta irresponsable. Cuando ya la Eurocopa se habla que se va a jugar en 2021, cuando aquí ya se han suspendido en Argentina Copas Mundiales de Grima, Sudamericanos de Boxeo, Sudamericanos de Natación, que son pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos, no entiendo la tozudez del Comité Olímpico. La verdad, cuando todo el deporte, la NBA un mes, la MLS un mes, el circuito de ATP durante seis semanas, creo que es lo que debe hacer, seguir el ejemplo cada una de las disciplinas. Y después, las pérdidas se verán. Como decía Hernán, todos vamos a perder, pero lo más importante es la salud. Ahora, Jorge, el tema de los Juegos Olímpicos lo he dejado para el segundo bloque del programa porque es importante, están muy cerca. Hay atletas que no han competido, lo decía Hernán Peláez cuando comenzamos el programa y fue el programa, me lo comentaba también ahora. Quiero escuchar la opinión de Jorge Barraza sobre este punto. ¿Fue a tiempo esta decisión de suspender casi todo? Creo que por allí solo queda la Bundesliga Alemana que va a jugar en una fecha más. Bueno, depende en las zonas, ¿no? Creo que aquí se ha tomado a tiempo, dentro de todo, porque los casos no son tantos. Pero en Europa hubo un destiempo completo. No puedo creer que se haya jugado el partido del miércoles, yo también, y que se haya jugado a estadio lleno en Liverpool contra el Atlético de Madrid, sabiendo cómo están las cosas en Europa, que hoy es el foco principal. Porque si bien es cierto que el coronavirus se originó en China, bueno, en China está remitiendo, China se... Si bien es la que lo lanzó, la que lo diseminó ante el mundo, ha tomado medidas tremendas para tratar de contenerlo. Pero hoy el foco principal es Europa, que sigue lanzando aviones a todo el mundo con personas que están contagiadas y otras que pueden estarlo. Entonces, no se olviden que hace dos días también el Atalanta jugó en Valencia. Entonces, ¿cómo dejaron salir al Atalanta para que fuera con un avión a otro país? En España también la situación es gravísima, está totalmente desbordado. Y bueno, recién se acaba de decir que no se va a jugar el campeonato. Yo pienso que se pudo haber cortado bastante antes. Y lo de los Juegos Olímpicos, me parece insólito que una autoridad diga los Juegos Olímpicos no se van a suspender por nada del mundo. Es inefable directamente, ¿no? Es impresentable que alguien haga esa declaración, porque estamos frente a una guerra. Y los costos, los costos económicos y sociales van a ser como los de una guerra. Lo que hay que tratar de impedir es la mayor cantidad de muertos posibles. Jorge Hernán, allí decía Jorge Barraza que el tema de destiempo en Europa puede causar que, por ejemplo, en el tema de coronavirus hay un periodo de incubación que puede pasar 14 días. No está claro y estamos viendo que pueden venir nuevos casos producto de esa irresponsabilidad. Sí, recordemos el contexto específico de Italia. Hay unos turistas de Italia que viajan a China. Entiendo que son como 10. Llegan a Italia hace algunos meses. Ellos no sabían que existía la enfermedad. Pero cuando se enteran por los medios de comunicación de la existencia del coronavirus en Wuhan, se quedan callados. No dicen nada. Dejan que se desarrolle la enfermedad. Luego le informan a los médicos y los médicos les dicen, no, esperemos, no conocemos nada del virus todavía y pasan otros días. Luego le informan al gobierno de Italia y también dicen, no, esperemos, porque eso tiene un impacto económico. Dejan pasar otros días. Y ya cuando empiezan a tomar la decisión, ya es demasiado tarde. Ya toda Milán estaba en el tema que todos estamos viendo. Y es que hoy Italia está prácticamente cerrada. Todas las ciudades grandes. No hay cómo llegar por aeropuerto, por carretera. Está en riesgo el giro de Italia. Esta mañana, como eso comienza en Hungría y no en Italia, Hungría también entró en emergencia sanitaria y canceló las etapas iniciales. Es decir, la irresponsabilidad fue de varios. Primero de los que viajaron y no informaron. Luego de los médicos. Luego de las autoridades. Creo que en América Latina, obviamente cada país es distinto, como dice Jorge, pero Argentina, Colombia, Chile, algunos países han tomado más precaución y me parece que aquí vale ser exagerado. En esto no es importante, digamos, tener una medición de si esta medida es importante o cuesta. No, aquí hay que ganar tiempo, porque entre más tiempo ahorremos, son vidas que estamos hablando. Y apostarle además a la vida de los fanáticos y, por supuesto, de los deportistas. Fernando Petrocelli, ¿qué de lo cancelado se puede reprogramar para este año? Hablo, por ejemplo, de fútbol en Europa. Mira, acabo de leer un artículo acerca de la Eurocopa y ya se habla que sería para 2021. Campeonatos mundiales de atletismo bajo techo que van a ser en Japón. Se está hablando de noviembre, por eso, y perdón que sea recurrente con el tema de los Juegos Olímpicos, pero yo coincido con Jorge, es una aberración, es una vergüenza. O sea, no puede un vocero ser tan irresponsable y hablar de esa forma y, la verdad, importarle un pito al mundo. Entonces, y con respecto a otros eventos, mira, hay que ver las ligas, ¿no? La Premier, que tenía Liverpool porque hubo una ventaja súper amplia. Hay que ver si se puede reprogramar porque recuerda que también están la fecha FIFA. Por ejemplo, los equipos tendrían que ceder los jugadores a la Copa América. Yo creo que la Copa América no se va a disputar. También he leído algunas declaraciones iniciales que hablan de una suspensión. Creo que vamos a tener un 2021, si Dios quiere, y salimos de esta crisis del coronavirus sin más hechos graves que lamentar. Que lamentar un 2021 muy cargado en el calendario con Copa América, con Eurocopa. Pero, insisto, creo que debe imperar el sentido común y es lo correcto lo que se está haciendo. Yo no creo que la Copa Libertadores se vaya a jugar dentro de dos semanas. Yo creo que se va a ir postergando. Lo harán fecha a fecha. Pero se darán cuenta que no es prudente arriesgar a miles y miles de fanáticos y a los propios jugadores, Carlos. Porque el otro día, en Italia, jugaron a puerta cerrada y Rugani fue contagiado. Y hay cuatro casos ya de la Sampdoria. Entonces, el jugar a puerta cerrada no evita el contagio. No es garantía. Así es. Debo hacer la primera pausa para comerciales aquí en Zoom a la noticia. Voy a invitar a esta hora a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. La pregunta de hoy es ¿Está de acuerdo con la cancelación de los eventos deportivos por la pandemia del COVID-19? Pueden enviar sus comentarios con el numeral Zoom Coronavirus. A la pausa, en minutos, estamos de vuelta. Una gran competencia que está en veremos, ya lo hablábamos en el bloque anterior, son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Comité Olímpico Internacional aún no decide sobre una suspensión y aplazamiento en medio de esta pandemia por el COVID-19. La llama fue encendida en Grecia, pero sin presencia de público y con poca emoción. Bien, quiero darle la palabra sobre este punto para iniciar esta discusión sobre el tema y la posición, además, que ha tenido el presidente del Comité Olímpico Internacional. Ha dicho que los Juegos Olímpicos se van a celebrar sí o sí. Es decir, no hay una evaluación de lo que está viviendo el mundo en materia de salud con el tema del coronavirus. Quiero escuchar la opinión de Jorge Barraza. Bueno, me parece ridículo que alguien... Está por encima de Dios ya. Alguien que diga los Juegos Olímpicos se van a celebrar sí o sí. Porque además no sabemos lo que va a pasar y además que, digamos, el pico, la cumbre de esta epidemia que ya ha sido declarada pandemia todavía no llegó. O por lo menos no llegó a muchos de nuestros países. Entonces, no se puede decir eso. Incluso, si yo fuera un deportista que clasifiqué en alguna disciplina y tengo que ir a los Juegos Olímpicos, no sé si iría. No sé si iría. Porque los Juegos Olímpicos son una manifestación de decenas de miles de personas. Y es una posibilidad de contagio muy grande. Entonces, yo creo que primero tenemos que ganar esta guerra, como dije antes, que es una guerra contra un enemigo poderoso y además invisible. Y si se sale de esto, después pensar en los Juegos Olímpicos. Sí es verdad que hay tiempo para los Juegos Olímpicos porque son, si no tengo mal entendido, son para agosto. Pero todavía es muy pronto para decir que sí, en agosto vamos a estar libres de este mal. Luego, cuando pase todo, si es que pasa rápido, Dios quiera, vamos a tener un montón de problemitas añadidos. Por ejemplo, ¿quiénes son los campeones de cada país? ¿Quiénes son los clasificados para la Champions, para la próxima Libertadores? ¿Quiénes son los campeones de, por ejemplo, de Italia, de España? Están todas las ligas suspendidas y esto no tiene miras de resolverse en 40 o 50 días. En la Liga de España, por ejemplo, faltan 11 partidos por disputar que son un poquito más de dos meses, yo diría dos meses y medio. Entonces, si esto no se resuelve rápido, ya no va a haber tiempo. Después vienen las vacaciones de los jugadores que son obligatorias por ley. Los jugadores se la van a querer tomar. Esas vacaciones van a entroncarse con la Copa América. También hay otra cuestión. Los clubes están perdiendo dinero extraordinariamente. ¿Van a pagarle los sueldos a los jugadores? Porque los jugadores, ustedes saben cómo son, ¿no? El dinero de ellos es sagrado. El de todos los demás, no, pero el de los jugadores, sí. Entonces, va a haber miles de discusiones de este tipo que ya son discusiones mucho menores, por supuesto, pero que son discusiones al fin. Y ahí sí, los periodistas que hoy no van a tener tema, yo veo, porque Petrocelli está, por ejemplo, en un programa donde discuten tres horas, cuatro horas de fútbol por un partido que se jugó ayer. Pero cuando no haya ningún partido, no sé qué van a discutir. Ahora, después que esto termine, van a tener materia para discutir bastante. Jorge, Jorge, escuchá a Jorge Barral decir, no hemos visto el pico, no hemos visto ni siquiera el tratamiento ni la cura del coronavirus. ¿Cómo se van a hacer los Juegos Olímpicos? Sí, yo le cuento una anécdota, Jorge. Dos de los periodistas de Wynn vamos a ir a Tokio, bueno, esa es la teoría, y cuando fuimos a solicitar la acreditación al Comité Olímpico colombiano, que es quien asigna a cada medio de los deportistas, el director de la misión colombiana dijo, si me presentan el tiquete de aéreo y si me presentan la reserva hotelera, les entrego la acreditación. Sí, porque es muy difícil para ellos entregar y tienen pocos cupos a un periodista que no tenga eso listo, entonces hoy en el canal todavía no nos han dado eso, no nos han dicho si va a ir o no va a ir, porque la verdad hoy no han comprado tiquetes, no han hecho reserva y Jorge y Petrochera y lo saben bien, cada día que pasa las aerolíneas van a cobrar más, cada día que pasa los hoteles te valen más, entonces puede pasar también que alguien de la parte sanitaria o del Ministerio de Salud de Japón diga también hay cuarentena en Tokio o prohíbe los vuelos de entrantes como hizo Estados Unidos hace pocas horas que canceló todos los vuelos de entrantes de Europa, entonces no solo depende de la alcaldesa de Tokio, ni del presidente del Comité Olímpico Internacional, ni el emperador, digo yo, ni el emperador, eso depende de muchas variables y hay que también tener en cuenta algo y es que lo que dice Jorge aplica para los deportistas que no han clasificado a los olímpicos, Colombia tiene 27 deportistas a la fecha ya clasificados, faltan por clasificar por lo menos otros 30 y esas competencias se han estado cancelando y no se van a hacer y además ahí sí para ponerle un poco de alegría a la tarde de viernes veo que Jorge tiene atrás de su teléfono la bandera de Messi y Barcelona, en España Jorge, cierto, esta mañana el diario Sport está diciendo ya dele el título a Barcelona, igual no van a poder jugar, es el que va primero en la tabla, va a empezar a ver ese tipo de discusiones, eso es lo que vamos a poder hablar en los programas de tres horas, Jorge, ¿quién gana cuando no hay partidos? Es una de las polémicas que viene, pero además yo pienso esto, yo pienso esto, tú puedes que tengas el tiquete de avión en la mano desde ahora, pero cuando llegue el momento de viajar a los Juegos Olímpicos ¿no estará quebrada esa aerolínea? Porque las aerolíneas como los hoteles, como todo lo que tenga que ver con el rubro del turismo, se va a declarar en bancarrota, muchas, muchas partes del turismo se van a declarar en bancarrota, ¿no? Bien, yo quiero a esta hora integrar a esta conversación y escuchar la experiencia de él, es Flavio Torres, es el técnico del equipo de fútbol peruano binacional, profesor Torres, buena tarde, bienvenido a Zoom en la noticia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Eduardo, un saludo para ti, para todos los oyentes, para Jorge Hernán, para todos, la verdad, pues es un tema que nos que nos envía a todos los que estamos vinculados al deporte, más cuando tenemos que viajar de un lado a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro. ¿Cómo ha sido la experiencia suya en el Perú? Porque en el Perú se suspendió el campeonato profesional. Sí, Carlos, aquí se suspendió el torneo local y se suspendió la Copa Libertadores, también a nivel sudamericano. La experiencia pues es bastante difícil, porque por ejemplo, nosotros en esta semana tuvimos un viaje a Buenos Aires, un viaje que teníamos que hacer tránsito en Lima, en Lima nos quedamos dos noches, entonces la verdad que vemos la gente con más pánico hoy en día que con más precaución, vemos que aumentan los casos y digamos que si no se hubiesen tomado esas medidas por ahora, digamos, tendríamos expuestos a nuestros jugadores y a todas las personas que tienen que ver con ellos a contraer el virus, yo pienso que es mejor que abstengamos de jugar los partidos, que tratemos de no estar digamos en competencia por ahora, mientras que se busca una solución, mientras que la gente toma conciencia de los requerimientos que tiene que hacer para que no haya esa transmisión fácil, no sabemos quién la tenga, no sabemos, entonces para nosotros es bien complicado y estamos preocupados, más nosotros también el cuerpo técnico colombiano que estamos por acá un poco lejos de nuestra casa, de nuestra familia y que vemos cómo los casos aumentan cada día. Profe, pero sigue entrenando el club binacional, ¿por qué? Bueno, nosotros apenas estamos llegando de Buenos Aires, hoy estamos yendo al entrenamiento, parece ser que el médico va a hacer una charla con los jugadores acerca de todo lo relacionado y estamos esperando que nos digan los directivos porque lógicamente nosotros no podemos parar sin una determinación de la gente que nos que nos digamos que nos contrató, pero yo pienso que de todo va para allá, vamos a tener que repartir los programas físicos para cada jugador y que cada uno lo haga en su residencia. José Flavio, gracias por el saludo desde acá de Colombia, toda nuestra solidaridad por todo lo que le tocó pasar para el partido de River, pero sobre todo algo que es muy importante, una para de 15 días hace que se requiera nuevamente una pretemporada, es que el jugador no puede parar de entrenar porque tiene que estar a punto el día que le digan ya mañana hay partido, porque si para 15 días un profesional cuando vuelva a haber partidos ya vuelve a arrancar sin pretemporada, eso puede ser inclusive un problema de salud, ¿no? Bien, vamos a despedir al profesor. Ah, bueno, lo escucho, profesor, perdóneme. Sí, Carlos, qué pena, no, les decía, les iba a lamentar que nosotros, como tenemos poco tiempo acá, para nosotros la parada puede ser hasta positiva porque tendríamos tiempo para trabajar. Para entregar. En este momento, si el jugador ahorita nos había que cambiar el plan porque veníamos que está jugando cada 72 horas y ahora no se sabe, no se sabe, por ahora han suspendido una semana de artista el torneo nacional y dos semanas el torneo de Copa. Entonces, vamos a tener que cambiar un poco el plan de trabajo para nosotros, digamos, poder adecuarnos a lo que es la competencia y no perder la forma física, sino por el contrario, para nosotros de pronto hasta mejorarlo. Flavio Torres es el técnico del equipo de fútbol peruano binacional. fue un compromiso dejarlo llegar al entrenamiento, tiene que seguir el compromiso al pie de la letra e entrenar con sus jugadores, como lo dice allí en su exposición, no puede dejar de un lado de entrenar con el equipo porque pierde el trabajo que se viene haciendo. No es solo la fotografía, no es solo el Instagram, sino todo el trabajo que hace el cuerpo técnico de un equipo de fútbol. Profe, gracias por atender esta llamada. No, muchas gracias a ustedes, señor Mónel, un saludo muy especial. Buena tarde. Voy a seguir conversando a esta hora con Fernando Petrocelli, periodista deportivo. Fernando, fuera de cámara, Jorge Hernán me decía, no es solo el tema del peligro que hay, que hay algunos atletas en el caso de Colombia, por ejemplo, que no han terminado de clasificarse, no saben si van a ir a las pruebas que le faltan, sino el tema de llegar con anticipación, en este caso, a Japón, para adaptarse a las condiciones y poder competir. Ese es otro problema que se avecina con el tema de los Juegos Olímpicos. Mira, para que tengas una idea y como bien decía Peláez, el comité olímpico de cada país entrega las credenciales y eso radica en la cantidad de atletas clasificados, es decir, si Colombia tiene 50 atletas clasificados, pues va a tener más credenciales para periodistas y Venezuela solamente, que en este momento creo que tiene 19, va a tener una menor cantidad. Bueno, en Venezuela ni siquiera se ha definido quiénes tienen los derechos de televisión para los Juegos Olímpicos. Entonces, es muy difícil anticiparse con todo esto y prever un viaje cuando ni siquiera sabes qué canal tiene los derechos, a cuántas personas puedes acreditar. Aquí, por ejemplo, Carlos, iba a ver la Copa Mundial de Esgrima y venía Rubén Limardo, que es el segundo medallista de oro en la historia para Venezuela, ganando en espada en Londres 2012, competencia que tuve la posibilidad de cubrir y obviamente con la cancelación, no solamente que le trastocan los planes a Rubén que ya está clasificado en los Juegos, pero hay atletas que necesitan de estas Copas del Mundo, de estos Grand Prix para ir acumulando puntos y meterse o en la clasificación de América Latina o en la clasificación mundial. Si se eliminan los torneos clasificatorios, ¿cómo va a determinar el Comité Olímpico Internacional quiénes van a los Juegos Olímpicos? Porque es injusto, o sea, no le diste la posibilidad a los atletas que por ranking no podían clasificar, pero quizás venían aumentando y mejorando su rendimiento en las últimas competencias, o sea, puede ser un pasticho realmente y esto en el boxeo, se sorprendió el sudamericano de natación, ni hablar con el baloncesto, el baloncesto tiene un repechaje donde van a participar 16 selecciones, evidentemente se va a ver perjudicado también, entonces, ¿qué van a hacer? Solamente van a clasificar lo que consiguieron el cupo directo en el Mundial de China precisamente y se hará un sorteo por ranking, demasiado problema y para mí son problemas no banales pero son problemas secundarios, el problema principal que le atañe a toda la sociedad, a la sociedad deportiva, a la sociedad, a los actores, a los músicos es tratar de que esto no se propague más, punto. bien, Jorge Barraza, periodista también, autor del libro Historia de la Copa Libertadores, hay un tema y es el tema del efecto psicológico que tiene ya o que viene implícito cuando ya la Organización Mundial de la Salud dice esto es una pandemia, el tema de cómo puede afectar psicológicamente a un atleta que tiene que ir a otro país, tal vez donde hay más o menos casos, a entrenar para prepararse para competencias deportivas, para clasificatorios, es decir, para pruebas previas a los Juegos Olímpicos, yo creo que también ahí pudiera de alguna manera bajar el rendimiento de un deportista. Bueno, mira, no puedo precisar en este momento porque en esta catarata informativa, este alud de información que tenemos, yo creo que estamos demasiado informados, no, no, es innecesario tener tanta información en la cabeza, nos hace daño ya últimamente y no solo del coronavirus, ya naturalmente estamos demasiado informados de todas las cosas por los medios, por las redes sociales, por WhatsApp, por todo y una de esas informaciones que vi es que dos jugadores de un equipo se habían negado a ir con el resto del equipo a jugar un partido, esto puede pasar, ¿por qué? Porque psicológicamente no están aptos para ir, porque no tienen ganas, porque tienen miedo, a mí me parece bastante lógico, ¿no? Y después hay otras problemáticas, recién hablábamos de los jugadores que no habían clasificado para los Juegos Olímpicos, no habían dado las marcas todavía, ¿quiénes van a jugar en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo pregunto esto mismo, ¿quiénes van a jugar el torneo olímpico de fútbol? Porque, por ejemplo, acá tenemos que están clasificados Argentina y Brasil, pero, ¿qué jugadores van a ir? Porque cuando la actividad se reanude, va a haber un apelotonamiento de partidos, de campeonatos, de todo, para tratar de recuperar fechas, y ahí, en el medio de todo eso van a estar los Juegos Olímpicos. Entonces, me cabe pensar que se va a jugar con juveniles, menos que con sub-23, porque todos los que son sub-23 están en primera división. Un jugador bueno, que tiene 20 años, ya está en primera división, y está comprendido dentro de los sub-23. Dentro de los Juegos Olímpicos se permite jugar con menos de 23 años o con 23 años cumplidos y tres mayores. Entonces, hay un universo de jugadores que pueden entrar ahí, que juegan en primera división en todos los equipos del mundo. Yo no creo que van a poder ir, ¿no? Bien, debo hacer una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom. A la noticia, invito a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen ahí en pantalla. está de acuerdo con la cancelación de los eventos deportivos por la pandemia del COVID-19. Recuerden, el número al S Zoom Coronavirus. A la pausa, ya regresamos. Ya son 15 países en los que han confirmado casos de contagio en más reciente Venezuela, una nación que no tiene insumos básicos en la gran mayoría de hospitales y que, además, registran condiciones inhumanas según denuncias de organizaciones sociales. Cuarentenas a ciudadanos que llegan de otros países y la cancelación de concentraciones masivas son las principales medidas que han adoptado los gobiernos de la región. Colombia canceló todos los eventos que reúnan más de 500 personas y restringió, además, la llegada y tránsito de cruceros por las costas del país. También intensificó las restricciones para los viajeros que provengan de Asia y Europa. esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas. Por otro lado, Argentina pondrá en cuarentena a todos los ciudadanos que lleguen de países con alta incidencia del coronavirus. También suspendió todos los espectáculos públicos y deportivos. Vamos a restringir todas las actividades de alta concentración de gente que no sean esenciales para el normal funcionamiento de la ciudad. En Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez anunció medidas más estrictas para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus, entre otras, detener los vuelos hacia y desde Europa y cerrar las escuelas. La población que va a venir, no siempre todos son con ese virus de coronavirus, entonces entran a emergencia, ellos no escogen el riesgo de ser contagiados y todo el personal que no contamos con insumos también prácticamente nos están lanzando como por decirte a la muerte. Chile extremó las medidas de contención en los aeropuertos. El gobierno anunció que quienes viajen al país suramericano serán puestos en cuarentena por 14 días. El gobierno de Paraguay decidió suspender actividades escolares y todos aquellos eventos que impliquen aglomeración de personas durante 15 días. son medidas drásticas que no tienen ningún protocolo por ser seguramente la primera vez que se van a tomar medidas tan rígidas y drásticas en el gran afán de mitigar el avance del virus del coronavirus. El gobierno ecuatoriano comenzó a implementar restricciones para los viajeros. El presidente Lenín Moreno anunció en cadena nacional que las personas que lleguen procedentes de países con la mayor cantidad de casos deberán someterse a aislamiento domiciliario. Es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. En el caso de Perú el presidente Martín Vizcarra emitió un decreto que dispone la emergencia sanitaria y exige el aislamiento domiciliario de todas las personas que ingresen al país provenientes de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días. Hay países que no reportan casos confirmados de contagio pero se preparan para una posible llegada de la cepa. Jorge, así están las cosas en el continente americano. 15 países que ya han confirmado casos de contagio, algunos más pobres que otros, otros como Venezuela que no tienen capacidad para enfrentar una situación como esa. Es justo que eventos deportivos por ejemplo se hayan cancelado. Definitivamente era lo correcto. Bueno, usted que lleva cierto tiempo ya aquí en Bogotá, la alcaldesa acaba de informar que el próximo domingo no hay un sistema que aquí se llama en Colombia la ciclovía. Para que la gente haga ciclismo y haga deporte en las calles de la ciudad ha sido cancelado también. Y a ese va mi punto final. No se les haga raro que algún país importante, puede ser Estados Unidos u otro, mande la orden de que sus deportistas no van a Tokio porque para proteger la salud y eso pues no lo pondríamos como un boicot pero puede afectar el evento total porque si Estados Unidos, China, las grandes potencias que hacen las que pelean las medallas arriba en la tabla dicen que no mandan los deportistas se desvirtúan los juegos y yo creo que eso fuerza a que los de Tokio tomen una decisión. 40 segundos para Fernando Petrochelli cerramos este bloque con un comentario sobre la situación del coronavirus y por supuesto el deporte no solo en América sino en el resto del mundo. Sí, para agregar brevemente lo de los Juegos Olímpicos la NBA también tiene un mes de suspensión esto va a demorar su desenlace ustedes se imaginan un equipo de Estados Unidos en Tokio con jugadores universitarios que no puedan ir los NBA a Tokio que hay España de Argentina de Serbia etcétera, etcétera, etcétera así que yo creo que los atletas pesados de diversas disciplinas deberían empezar a pronunciarse para bueno ir torciendo la tozudez y la irresponsabilidad del Comité Olímpico Jorge Barraza me quedan 30 segundos lo que queda es echar lápiz y hacer una estrategia para reorganizar todo el deporte mundial Mira, yo invertiría la pregunta que se formuló Jorge Hernán Peláez que es ¿qué pasaría si un país como Estados Unidos decide no asistir a los Juegos Olímpicos? No sería un boicot pero sería un golpe muy fuerte para los... Ahora bien ¿y qué pasaría si Japón decide no aceptar a deportistas chinos? ¿qué pasaría? ¿está en su derecho? Un tifón un tifón deportivo hacemos la última pausa en Zoom a la Noticia ya regresamos Se acabó el tiempo quiero agradecer a Jorge Hernán Peláez periodista deportivo presentador de WinSport a Fernando Petrocelli periodista deportivo y a Jorge Barraza periodista y autor del libro Historia de la Copa Libertadores soy Carlos Eduardo Sánchez hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia que tengan todos un feliz fin de semana de Verdad 距